Mala racha, está claro que no soy Paul Pierce Aunque ahora más que nunca esté haciendo money Pero empachan tantas veces en las que perdí Aquí no ganas con pasta, no es el Monopoly Pero quiero pasta, la pasta de la que estás hecha Y a poder ser sin fecha De caducidad ni de casualidad se enciendió la mecha Le hablé al vino pero no me escucha Soy pura facha, pero tan transparente Que me ves aún más guapo si me ves romperme Me dijo adiós bajo las luces de las calles en diciembre Me dio tiempo y lo uso para destruirme Porque de mis pedazos haré oro, como de todo Rey sin reina pero midas de todos modos El sastre de mis mentiras teje a mi medida Pero en pijama las verdades causan estampidas No sé hacer mucho más que solo música La única capaz de mitigar sin fustigar La sala acústica que me refugia sin prejuicios Y me permite hablar sin abrazar mis malos vicios Me permite hablar sin abrazar mis malos vicios Y ahí es donde sé hablar Yeah ¡Gracias!